Quítate de la ventana Quítate de la ventana De la ventana no sale Ni una cosita buena De la ventana no sale Ni una cosita buena Con la calle bajito va quien Dios quiero No te deje de la cara con el sombrero Con el sombrero quitar con el sombrero Con la calle bajito va quien Dios quiero Mírale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!